Plena confianza en Xenoblade Chronicles X es lo que tiene puesto Nintendo y lo que tenemos muchos usuarios desde luego. Sin duda alguna uno de los títulos más interesantes que están por llegar al catálogo de Wii U. Nintendo ha publicado en esta ocasión desde su central japonesa un nuevo vídeo de Xenoblade Chronicles X que nos muestra básicamente cuáles son cada una de las características de este nuevo título. Un vídeo totalmente orientado al público japonés, todo hay que decirlo, por sus explicaciones pero podemos ver montones de escenas y montones de secuencias de la jugabilidad de Xenoblade Chronicles X un título del que por cierto no se cortan para nada en mostrarnos más y más material y yo creo que eso es precisamente porque confían en su producto. En esta ocasión vemos secuencias de lucha con los llamados dolls, esos robots gigantescos que vamos a poder controlar, escenas de exploración, podemos ver más o menos cómo va a ser ese tamaño del mapa los entornos de este nuevo título de rol que la verdad es que es impresionante incluso en el vídeo completo se han mostrado algunas de las funciones multijugador en línea que va a ofrecer este Xenoblade Chronicles X que repito está dando muchísimo que hablar. La verdad es que muchos dicen, bueno se han llegado a decir comentarios como si Bloodborne es el título del año este va a ser el título del siglo, qué ganas de jugarlo. Lo decía por ejemplo Amane Kurosaki hace apenas unas horas, un usuario de internet. La verdad es que es impresionante, a mí este Xenoblade Chronicles X cada día me está llenando más me está entrando por los ojos, desde la primera vez que lo vi yo ya sabía que este título iba a ser muy grande un juego muy grande y sobre todo bueno deciros que en cuanto aterrice este título yo creo que no voy a tener tiempo para jugar a otra cosa porque voy a estar muy muy sumergido en ese Xenoblade Chronicles X que promete horas y más horas de diversión. Hemos podido ver cómo han mejorado muchos aspectos a lo largo de las diferentes presentaciones desde Xenoblade Chronicles X hemos podido ir viendo cómo se han ido mejorando las caras, el pelo de los personajes además las caras fueron muy criticadas por el tema de la estética también hay que decir que los personajes son muy personalizables cosa que bueno pues también hace quizás que no se pueda hacer tanta perfección en cada uno de los personajes precisamente por eso porque los vamos a personalizar nosotros los llamados dolls, los mecas del juego van a poder personalizarse también se van a poder cambiar de color la verdad es que está siendo increíble hace poco además hablábamos aquí en el canal de que bueno se está haciendo todo lo posible porque los tiempos de carga no sean muy largos para que no se arruine esa experiencia y lo que se va a hacer, ya lo dijimos, se va a proponer un pack de, bueno hay una especie de pack de contenidos descargables pero bueno es todo opcional, se trata de diferentes partes del juego por ejemplo el pack de los dolls, el pack del terreno para que las cargas en nuestra Wii U sean más rápidas si instalamos ese contenido pero no es obligatorio, lo único que notaríamos la diferencia de que el juego si lo usamos simplemente con el disco nos va a ir un poco más lento es algo interesante que se dijo también de este Xenoblade Chronicles X de todos modos yo de momento me quedo con este pedazo de vídeo con estas imágenes que nos ha presentado en esta ocasión Nintendo desde su sede japonesa increíble como se luce este Xenoblade Chronicles X hay muchísimas ganas de disfrutarlo de verdad gracias